Bueno, estamos ya metidos en el segundo bloque del Diario 35 aquí en el Sonda TV. Les habíamos anticipado con invitados, por supuesto, en esta semana. Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pero nosotros hemos destinado toda la semana a homenajear a las mujeres sanjuaninas. Y en esta ocasión tenemos acá en el piso a Mónica Guardia, que es la jefa de Hisopados, de acá, de la provincia de San Juan. Ella es licenciada en enfermería y estuvo al frente desde que se inició la vacunación por el COVID-19 aquí en San Juan. Le damos la bienvenida, Mónica. Gracias por estar y por compartir con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un honor que nos hayan tomado como en el día tan especial de la mujer a las trabajadoras, que somos todas, en realidad todas trabajamos de alguna u otra forma. Sí, pero hemos elegido a ustedes, Mónica, porque consideramos que han cumplido un rol fundamental en, yo diría, una de las épocas más difíciles, por lo menos para las últimas generaciones de la humanidad. Estar al frente de una pandemia, estar allí en el frente de batalla desde el primer día, ponerse allí adelante con toda esa valentía, esa hidalguía, esa audacia, para vacunar, que es como estar en el frente de combate de una guerra. Por eso es que la elegimos como una muestra de lo que puede la mujer y como homenaje a la mujer, representada en usted a todos los trabajadores de la sanidad, donde están involucrados médicos, paramédicos, enfermeros y todo lo demás. Sí, sí, sí. En realidad el tema de la pandemia fue algo tan desconocido para nosotros. Nosotros el día al día, ir aprendiendo, irnos armando como equipo, un equipo excepcional, la gente, los hisopadores, la verdad que todo tipo de profesional estuvo al frente, al lado, acompañándome desde el día cero. ¿Cómo fue, cómo fue, Mónica? A ver, el primer día dijeron, bueno, estamos ante una pandemia, se organizaron desde el ministerio, el sistema sanitario, usted va a estar al frente. ¿Cómo hizo para armar equipos, para trabajar, para desplegar todo, planificar todo para una pandemia, que no era dos días ni una semana? No, 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 claro, era el día a día. En realidad, bueno, con el apoyo de la ministra de Salud, la doctora Alejandra Venerando, y mi contacto directo era con la doctora Alina Almazán, quien es la que ejecuta este tipo de actividades directamente. Ella se puso en contacto conmigo en algún momento, por alguna experiencia que yo tenía en hisopados, de situaciones de salud mía anteriores y en otros trabajos, y comenzamos con los repatriados, con los hoteles, fue con lo primero que se comenzó. Bueno, ir aprendiendo, ir manejando la situación, yo creo que Dios estuvo mucho de parte nuestra, porque no nos permitió cometer errores, o grandes errores, si cometimos algunos fue mínimo, y el apoyo incondicional de toda la gente, mis colegas, médicos, como usted lo mencionó hace rato, odontólogos, kinesiólogos, dentista, todo el mundo estuvo, todo el mundo estuvo apoyando. Y nos fuimos armando, no tuvimos un cronograma para armar, decir, bueno, se arma así, esto así, no, solamente nos íbamos armando porque esto nos iba avasallando día a día, las capacitaciones... Un manual previo, usted tiene que actuar así, de este modo, un antecedente, ¿no? Exacto. Ir descubriendo cosas en el momento. Ir descubriendo, bueno, las capacitaciones que las realizamos también con el jefe de bioquímicos, los días sábados en el Ministerio de Salud, convocamos a distintas profesionales de las diferentes zonas o áreas de salud, por salud pública se divide en cinco zonas sanitarias y, bueno, con mucha predisposición y disponibilidad y ayuda, cada jefe de zona nos proveía de personal para irnos armando. Se armó un equipo grande de más de 50 personas que fueron las que trabajamos codo a codo. Creo que esto, yo nunca tuve miedo, nunca me contagié hasta hoy. Ya vamos a... Eso se iba a preguntar, pero bueno, dígame, cuénteme, ¿dónde empezaron, con cuánta gente comenzó y terminó con 50? Claro, yo comencé sola. ¿Sola? Sola, sola, sola. Yo comencé sola con un chofer que me ayudaba, Ramón, que era mi co-keeper, sin tener experiencia tampoco ayudaba las salidas mías, con la ayuda de los EPP y de los hisopos que tenía que organizarme, lo fui armando a medida que surgía la necesidad. También la jefa de enfermería en ese momento, la licenciada Rosa Palma, que sin el apoyo de ella, una mujer de hierro, que yo creo que mi colega, mi amiga, mi compañera, mi todo, yo creo que esos fueron pilares fundamentales para que yo... Yo lo único que quería era ayudar, ayudar y hacerlo a esto, y hacer todo, y hacerlo rápido, la desesperación de la gente, la gente que llegaba de otras provincias o de otros países, con el temor, con el miedo de lo desconocido, con las ganas de reencontrarse con su familia, hacía que nosotros hiciéramos esto con el alma. La verdad que con el alma, yo... Sí, yo me pongo en la piel suya y de toda esa gente que trabajó en eso, de enfrentarse a una situación tan desconocida como usted lo indica, y con todos los temores, con todos los miedos que eso genera, y saber ser consciente de que se estaba exponiendo a contagiarse, a todo eso, ¿qué pasaba por su mente, por su cabeza, por su pensamiento en esos momentos? Y la verdad que en ese momento, es como le explicaba anteriormente, no pasaba otra idea que era la de ayudar y trabajar codo a codo con mis compañeros. El operativo de caucetes lo realizó el personal que tenía a cargo en el ministerio yo, en ese momento, estuvimos hasta las 4 de la mañana organizándonos nosotros, porque éramos teóricamente los con experiencia, la gente de caucetes no tenía la actividad ni la experiencia que nosotros, hasta el momento de manejar el tema operativos y todo eso, entonces fuimos de gran ayuda y nos organizamos a la noche, y fuimos barrio por barrio, eran 12, 1 de la mañana, y estábamos ahí, y sopando todo el mundo con ganas, ganas. Claro, porque fue allí el primer blote, ¿no? En caucetes. Claro, ahí se desató, digamos, lo peor de lo peor, porque veníamos medios tranqui, pero bueno, ya después, a partir de eso, ya esto se convirtió en el caos de la provincia, que yo creo que lo manejamos muy bien, incluso con el tema camioneros también fue otro momento. Qué tremendo trabajo ese, ¿no? Sí, sí. Porque tendrían que trasladarse a la ruta, después, bueno, se instaló en el estadio del Bicentenario, pero digo, en las condiciones en las que había que trabajar y todo lo demás. Sí, sí, tratamos de organizarnos el apoyo realmente que recibimos de las instituciones, o sea, de la gente que está a cargo del Bicentenario, de la policía, fue fundamental para nosotros. Sin el apoyo de ellos, yo creo que nosotros, el trabajo hubiese sido el doble o el triple, o con menos éxito de lo que realmente nosotros pensábamos. La gente de deportes, no sé qué decir de la gente de deportes, la gente de deportes es maravillosa. Sinceramente, ellos, yo estaba en un lugar con mis hisopadores, con mis hisopadores, mis compañeros, la gente maravillosa que me acompañó, en un lugar muy pequeño también, que nos brindaron de obra social provincia, muy bien, muy bien, el director, pero nos quedaba chico. Y entonces, la gente de deportes nos ofreció un lugarcito que ellos podían brindarnos en ese momento. Y el señor Chancay, muy amable en representación de Jorge Chica, me ofreció, me dice, ¿crees que yo te ofrezco un lugar un poco más amplio? Y es lo que es ahora, donde se hisopa. Eso lo armé yo, las medidas, teníamos en ese momento la cabina, hisopadores, que también fue una experiencia que yo inauguré la cabina en mi car y no sabía nadie manejarla. Todas las refacciones y todo lo que se hizo fue porque yo supuse que así iba a funcionar mejor. Después, con la ayuda también de un compañero, un odontólogo, que se quedó a cargo ahí, él hizo otros acomodos ahí y la dejamos en condiciones para que el que se subiera a la cabinita, a Aurorita, le puse yo de nombre, pudiera realizar el hisopado cómodamente, él y la persona que estaba sentada al frente. ¿Por qué, Aurorita? Porque me parece que llegó un día en la mañana donde el sol estaba muy lindo, muy lindo, era el día de la inauguración y llegó esa cabina. Sí, llegó la aurora y llegó a ayudarnos de alguna manera a... A traer luz. Sí, sí, porque era una forma de tener que hisopar sin tener que estar tan vestidos porque dentro de la cabina no hacía falta tanto personal, solamente dos personas, el que hisopaba y el, digamos, el que alcanzaba o el que estimulaba el asistente de los hisopos y no había necesidad de estar con todo el equipo permanente. Entonces, y además se cuidaba mucho al que estaba hisopando, que es el que estaba en riesgo. Debe tener millones de anécdotas, Mónica. Muchísimas, muchísimas. ¿Cómo cuáles? ¿El cual recuerda más? ¿Alguna que le haya marcado así? Sí, la verdad que siempre me marcaron muchas anécdotas, me marcó mucha la de un repatriado, un chico, artista, bailarín, que venía por ayuda, no sé de qué, del gobierno, ¿sí? De la provincia de Buenos Aires donde había ido a probar suerte y fue feo, vivía con su abuela, extremadamente humilde, muy humilde y él no tenía para comer ni pagar el hotel donde estaba. En ese momento, sí, sí, no tenía, no tenía. Hubo gente de ese hotel que le ayudó un poco y, bueno, y el equipo con el que yo trabajaba juntamos del sueldo nuestro y le hicimos una ayuda y yo recuerdo que ese chico lloraba y me decía cuando yo sea grande los voy a nombrar siempre en su vida, digamos, artística porque él era bailarín. ¿Es bailarín? ¿Es un chico joven? ¿Es un chico joven? Sí, 18 años, 19 años. No tenía más, totalmente desamparado. Eso me marcó mucho en cuanto, porque yo tengo hijos, tengo cuatro hijos varones y me recordó mucho a uno de ellos. Y nos dejó, o sea, no había necesidad de explicar tanto, era solamente decir y contar al equipo, ¿saben que en el hotel hay una persona? No, y ya, ahí estaban. Éramos así, era un grupo muy homogéneo, muy unido. En ese momento, como nuestras mentes no tenían intereses, solamente el interés de ayudar, por eso creo que fue exitoso. Yo lo veo como un éxito. El 2020 fue el comienzo de todo y el manejo de todo y Dios nos iba guiando y diciendo qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer. Tanto yo como el equipo que trabajó codo a codo conmigo ninguno se contagió. ¿Ninguno se contagió? No, ninguno. Éramos muy conscientes a la hora de colocarnos el equipo que tiene una técnica y a la hora de sacarla que ahí estaba el riesgo. Y ninguno, ninguno. Las capacitaciones... ¿Cuántos contagiados hay en la provincia? Y ustedes, ese equipo no se contagió a ninguno. Habla de la profesionalidad con la que trabajaron, ¿no? Sí. Y además, yo, más allá de la profesionalidad, digo el hecho de asumir los riesgos. Exacto. De decir, sé que me puede pasar, estoy dispuesto a pasarlo, pero era más fuerte el hecho de ayudar. Sí, era más fuerte el hecho de ayudar. A mí me hubiese gustado muchísimo tener la posibilidad de haberlo filmado. En ese momento no sacábamos ni fotos, estábamos en otra. En las operativas que hacíamos con los 400, 300 camioneros que entraban por allá y que ellos estaban en un momento alterados. Y yo, yo, que después digo, ¿cómo habré hecho eso? O sea, ¿cuál era? La necesidad mía era solucionarles porque sabía que ellos trabajaban, que tenían familias, que, bueno, lo que pasaba todo el mundo en ese momento. Y yo me acercaba a ese gran problema que había en ese momento entre ellos y los hablaba, los calmaba, los organizaba y nos organizamos con el equipo, el doctor Samito, la doctora, el doctor Samito, el odontólogo que le digo que hizo otra refacción en Aurorita en la cabina. Y, bueno, y nos abocamos ahí, bueno, vamos a armar un operativo y ya traigo yo con Ramoncito a traer los insumos, armarnos y nos ponemos y esas ganas, esas ganas han quedado en mi mente y en mi corazón, sinceramente, pero me hubiese encantado que hubiesen quedado plasmadas para que la gente conociera y conozca, o los que vienen, las ganas, las ganas de ayudar, las ganas de hacer, las ganas, y no tener miedo, no pensar en contagiarnos, no pensar en el coronavirus, es más, no pensar ni siquiera en la familia, porque uno por ahí dice, bueno, mi familia, yo tengo un nene con síndrome de Down, mi madre tiene casi 80 años, pero esas cosas no eran obstáculos para mí ni para ninguno de mis compañeros. Trabajamos arduamente, eran las 2 de la mañana y nosotros caminábamos los pasillos del Ministerio de Salud Pública y sí, otra imagen que quedó grabada que me dolió mucho y ese día lloré una tarde de invierno, la ciudad de San Juan, con las hojas secas y totalmente vacías, me dio miedo, yo le decía al chofer, tengo miedo, Ramón, mira que feo, que triste San Juan, tan hermoso, siempre impecable y con su gente que somos muy alegres los sanjuaninos, pero esa imagen quedó grabada siempre en mis memorias. Fue muy, muy triste. Era una ciudad fantasma. Era una ciudad fantasma, sin el grito de los niños, alguna que otra persona por ahí caminaba lentamente y con miedo, pero yo lo vivía, viví todo, todo, todo. La verdad que sí. ¿Lo volvería a hacer si la circunstancia? Sí, por supuesto que sí, sí, con la misma gente, si me acompaña en los mismos lugares, sí, sí lo volvería a hacer, sin dudar. ¿Qué aconseja hoy? Ya, hoy que estamos un poco más relajados. Bien. No ha pasado la pandemia, pero, ¿qué le dice a la gente? Y yo le digo a la gente que tenga confianza, que confíe en la vacunación, que es lo que nos está ayudando, o sea, la vista está, todo el mundo sabe de que el que se ha contagiado ya con sus vacunas colocadas, las tres dosis, ha transcurrido la enfermedad de una forma diferente. llegar a la terapia, nadie sabe lo que es, nadie lo ha visto, solamente nosotros, los profesionales de salud, sabemos cómo es esa situación, es espantosa, es terrible, que recuerden que sus familiares, sus fallecidos, han partido solos, sin ni siquiera poder tomarnos de la mano, o poder decir la última palabra, o poderlos ver nosotros, y despedirnos, solos, solos en las manos de los profesionales que los han atendido, porque el hospital Rawson se ha aportado, el hospital, todos los hospitales, en realidad, en la medida que han tenido la solución, lo han hecho, y han estado, y han trabajado, tanto o más que nosotros, los que estábamos en la trinchera. Muchas gracias, Mónica. No, por favor, gracias a ustedes, muchas gracias, me trajeron recuerdos hermosos, la verdad que sí, los sanjuaninos podemos, y los sanjuaninos queremos.